Bueno, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a aquellas personas que estaban hoy citadas para realizar los test del COVID-19 y que pueden haber sufrido retrasos. Quiero destacar, no obstante, que de los seis edificios que teníamos previsto, solamente en el de Madrid Capital y puntualmente en el de Leganés y Alcalá, ha habido incidencias. Se trata de 100.000 pruebas que tenemos que hacer solamente en cuatro días antes del inicio del curso. Hemos reorganizado y reforzado todo el operativo para la realización de los test a los docentes y personal de administración de servicios de los centros educativos. De esa manera se ha habilitado un centro más en Madrid, en el Instituto Ramiro de Miama-Eztu, con 20 puestos más y se han reforzado más puestos en todos los demás lugares. Hemos solicitado la colaboración de los ayuntamientos, especialmente el de Madrid y también la colaboración de protección civil de la Comunidad de Madrid para que aquellas personas que acudan a realizarse estas pruebas guarden las distancias de seguridad. A lo largo del día hoy se han realizado 16.000 pruebas, casi 9.000 en Madrid y el horario se ha ampliado hasta primera hora de la tarde para poder atender a todas las personas que habían acudido, excepto una pequeña parte que se le ha avisado a tiempo para que la realicen el próximo viernes. Todas las personas de las escuelas infantiles y casas de niños van a obtener las pruebas mañana para poder iniciar el curso el próximo viernes. Hacemos de nuevo un llamamiento a todos los docentes y las personas que van ahí para que respeten los horarios que han sido establecidos para que todo funcione con la máxima perfección.